Hola, soy Ivana Ortega, coordinadora del Departamento de Formación de la ACT. Quiero contarte que uno de los objetivos de la asociación es avanzar en la capacitación estratégica, científica y profesional de psicología. Es por eso que hemos desarrollado diferentes cursos sobre estadística y metodología para la formación profesional y científica. Por otro lado, hemos desarrollado cursos sobre las implicancias de la psicología, específicamente aquellas de vacancia limitada, como la psicología del tránsito y la psicología ambiental. Y estamos desarrollando cursos sobre periodismo científico, sobre cómo desarrollar informes de políticas públicas y cómo organizar charlas de divulgación científica. Nosotros contamos con la participación de los miembros para el desarrollo y el avance del Departamento de Formación. Es por eso que te invitamos, ya sea asociarte o renovarte un preciado 2016. Te representamos tanto a vos como a la psicología, como una ciencia que se transmite a partir de la capacitación de calidad. Muchas gracias. 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 Gracias.